a que la conexión está terrible en María Teresa. Tenemos en lo general buena conectividad, en lo general, pero hay algunos días que realmente son lamentables y hoy es uno de esos. Bueno, esperemos que la cosa fluya lo mejor posible. Gonzalo, novedades con el transporte público. Contanos primero cómo es el servicio, las características de lo que se brinda allí en María Teresa, y la novedad con la incorporación de un nuevo vehículo. Bueno, nosotros allá por, creo que en el 2010, 2011, recuerdo que estaba María Cristina Gómez, era presidenta comunal, yo era vicepresidente, y me acuerdo que hubo un año de un invierno muy crudo, y María Teresa, nosotros siempre decimos que tenemos la particularidad que geográficamente la distribución de la zona urbana, para ser criollo, concreto, es un despelote. Sí, bien, bien. Realmente tiene una estructura muy rara, muy fea, muy incómoda para la prestación de servicio. María Teresa es una zona inundable, se inunda periódicamente. Estos Avellaneda, Roca, Alvear, Anchorena, y todo eso que donaban tierra, como Facundo Cabral dice, donaron o devolvieron, pero bueno, donaron unas tierras que son muy patéticas, un bajo muy pronunciado, entonces una zona muy inundable. Entonces, la zona urbana se fue organizando hacia los lugares que no se inundaba. Entonces, bueno, vos pasás por la ruta 14 y vos decís, María Teresa, qué ciudad que es, porque es larga, muy larga, pero quizá entra y en unas partes tiene cuatro cuadras de ancho. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿qué ocasiona esto? Que tenemos muchas distancias, somos una localidad de 4.500 habitantes, pero con mucha distancia, mucho recorrido. Entonces, ese invierno que era muy crudo, veíamos que a las 7 y media iban los chicos con plena helada, caminando de un lugar hasta la escuela, que eran como, algunos tenían como 15 cuadras. Entonces, nos planteamos y largamos un colectivo, un transporte comunal gratuito, en el que hacía en ese momento seis recorridos, le pusimos subí que te llevo, porque vos al colectivo tenías un recorrido fijo, pero vos lo podías parar en la esquina, a mitad de cuadra, donde vos quisieses, y los seis recorridos, varios de ellos coincidían, lo organizamos para que coincida con el ingreso a las diferentes escuelas y con el egreso de las escuelas. Y había un recorrido a media mañana, a las 10 de la mañana, 9 y media, para las personas que tenían que ir al banco, hacer algún trámite, entonces también estaba. Vimos con el tiempo que ese de las 9 y media no funcionaba mucho, el colectivo giraba vacío, entonces se lo retiramos y reforzamos los horarios escuelos, que se usa muchísimo, pero mucho. Entonces, bueno, ya íbamos por la segunda unidad, estamos hablando de en 12 años más o menos, teníamos dos unidades. Nosotros en María Teresa tenemos un consejo de las infancias, chicos elegidos democráticamente en cada curso al que asisten, desde el jardín de infantes, la escuela especial, la escuela primaria, en la escuela rural de la Barrancosa, y sugieren, nos dan opiniones, nos plantean más, nos dicen las cosas que están mal, sugieren. La sugerencia era que la unidad que teníamos estaba bastante destruida, estaba rota, los asientos ya tenían... Sí, el desgaste de los años y el uso, lógicamente. Sí, sí, entonces, bueno, realmente los chicos tenían toda la razón del mundo, entonces esto fue en noviembre, entonces nos planteamos de cambiar la unidad, y bueno, la semana pasada compramos una unidad nueva, no es cero kilómetros, para nosotros nueva, creo que es modelo 2016-2017, en muy buenas condiciones. Así que bueno, empezó, y como inauguración, como una presentación, hicimos unos recorridos con el consejo de la infancia, que en definitiva fue su idea de cambiarla. Bien, y ya, bueno, ya está en funcionamiento, ya salió a las calles. Ya está en funcionamiento, exacto, y ya te digo, realmente funciona, funciona muy bien, los chicos que van a la escuela, cuando van o cuando salen de la escuela, lo usan muchísimo. Y bueno, y también el consejo de la infancia está participando en cómo trabajar con el resto de sus compañeros, de sus compañeras, para el cuidado, para el cuidado de ese colectivo. Va un chofer, va una persona, ahí, ante cualquier situación, como un refuerzo por una cuestión de seguridad, de cuidado, pero bueno, me parece interesante que los chicos y las chicas se hayan involucrado en el cuidado de la unidad. Bien. ¿Esto se pudo comprar con recursos propios? ¿Cómo se pudo hacer? Lo hicimos con recursos propios y también en base a esto, también lo que vamos organizando con esta distribución geográfica que tenemos, y también fue novedoso en estos días, que, bueno, salió por diferentes medios, con una vinculación con el Ministerio de Ambiente y Calo Climático de la Provincia de Santa Fe, nos mandaron financiamiento, un millón, un millón cien mil pesos, un millón de pesos, para la compra, para fomentar la movilidad sustentable, para la compra de bicicletas. Ah, bien. Nosotros implementamos un sistema en el que compramos bicicletas a muy bajo costo, entonces las entregamos a la venta a muy bajo costo, te puedo asegurar que es muy bajo en comparación a lo que está en el mercado, priorizamos a trabajadores, trabajadoras y a chicos y a chicas que van a la escuela, entonces paganselos baratas, porque compramos en cantidad, lo financiamos en 10 meses sin intereses, una cuota muy accesible, esa cuota misma que pagan, hoy se entregan 16 bicicletas, o sea que el mes que viene vamos a tener 16 cuotas que cobramos, más un monto mensual que aportamos desde la comuna, compramos 6 bicicletas más por mes, o bimestralmente, así vamos aumentando la masa de bicicletas circulando, todas tienen el mismo color, todas tienen el mismo logo dentro del programa, y la verdad que tuvo una repercusión muy interesante dentro del pueblo. Bien. Apareció una demanda interesante, digamos, ante esta propuesta. Sí, porque facilita, porque realmente hay muchos trabajadores, trabajadoras, padres que mandan a los chicos de la escuela, que por ahí se les dificulta ir a una, estas cadenas de electrodomésticos donde saben vender bicicletas, o a una bicicletería, en donde seguramente debe estar 70, un 80% más caro de lo que nosotros logramos insertar estas bicicletas, y imaginate que con una financiación, sin interés en un periodo inflacionario como en el que estamos, la verdad que es muy atractivo y muy accesible. Entonces, bueno, yo creo que son todos aportes que vamos haciendo para tratar de solucionar este problema que estamos planteando sobre las relativas largas distancias. Obviamente en Venado Tuerto hay muchísimas más distancias en la zona urbana de una ciudad. Pero bueno, para nosotros es significativo y queremos traerle soluciones a este problema que es la movilidad dentro de nuestro pueblo. Está muy bien, muy interesante realmente la iniciativa y la cantidad de opciones, digo, entre el colectivo, las bicicletas, bueno, evidentemente el vecino tiene respuesta en estas cuestiones. Y creo que de alguna forma lo que siempre intentamos en María Teresa, que lo tenemos presente, es de no tener cosas enlatadas, o sea, de pensar cada situación para la realidad de nuestro pueblo. No es muy común que haya un transporte comunal o municipal gratuito. Y bueno, lo implementamos y nos sentamos, pensamos el recorrido, el recorrido del colectivo está hecho de tal forma que a nadie le va a pasar a más de tres cuadras de su casa. Fue todo un trabajo analizar. ¿Me explico? Nadie que viva en la zona urbana, si tiene que tomar el colectivo, tiene que caminar como una locura a tres cuadras. La mayoría menos de dos cuadras, porque hace un recorrido interesante y bueno, cronometrado para que justamente no haya problemas que los chicos, por ejemplo, lleguen tarde al colegio. Entonces, igual que con el tema de las bicicletas, cuando conseguimos el aporte, el financiamiento del ministerio, una de las posibilidades más fáciles era, che, pensemos una isla donde se dejan las bicicletas, como hacen en Rosario. Entonces la persona la retira, la usa y la deja. Obviamente no tendría el mismo efecto, digamos, pensar ese servicio para una ciudad grande que para un pueblo, claramente. Tal cual. No tenemos el mecanismo de una tarjeta sube, que se destraba la bicicleta, que vos te la llevás. Sí, aparte, o caminar seis, siete cuadras para ir a buscar la bicicleta, ya está, digamos, ¿no? Claro, tenías que ir a buscar la bicicleta, o qué las islas teníamos que poner. Claro. Bueno, creo que es eso, el desafío es ir pensando en forma permanente, ¿cómo? Yo digo, nosotros somos grandes, grandes copiadores, estamos en forma permanente, mirando, nos gusta viajar a otras comunas, a otros municipios, y nos gusta ver diferentes iniciativas. Y bueno, a esa es necesario pegarle una allornada a la realidad y al contexto que tenemos en nuestro pueblo. Totalmente. Gonzalo, estamos en una fecha ya muy especial, sos un actor protagónico de la cuestión política en el sur provincial, ¿cómo estás viendo este cierre de listas? En el peronismo, sobre todo, ¿no? Con tan poquitas horas y tan pocas definiciones, digo, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Justamente, lo estoy viendo, lo estoy viendo preocupado, muy preocupado, si bien soy consciente que no es una preocupación del ciudadano y de la ciudadana, porque está más en otra cosa, y es lógico, la política está muy desprestigiada, pero creo que nosotros como un espacio político que estamos al frente de la política, provincia que estamos al frente de la nación y que estamos al frente de varias comunas y municipios, no me parece un buen escenario. Estas estrategias que tienen diferentes grupos internos de tensionar, tensionar hasta el final, para hacerse fuerte en la negociación, me parece que deberíamos tener la adultez política como para no llegar a estas cuestiones. Bueno, hoy creo que va a ser definitivo, hay varias reuniones que seguramente va a salir algo, pero bueno, creo que hubo una gran pérdida de tiempo y estamos entregando desde nuestro espacio político muchas ventajas que no estamos en condiciones de entregar. Entonces me parece que lamentable eso y a la espera mañana vence la presentación a las 12 de la noche, mañana viernes, vence la presentación de lista, creo que hoy se va a definir, pero bueno, son los problemas que van surgiendo cuando, a ver, yo creo que se hicieron, se hacen muchas cosas y hay algo que yo tengo y siempre quiero reafirmar y quiero poner arriba de la mesa, el gran trabajo que hizo el gobernador Omar Perotti de recibir una provincia endeudada, de salir de esa deuda, de avanzar mucho con las obras públicas, y si bien quedaron muchas cosas pendientes y muy complicadas como la seguridad que no se pudo solucionar, creo que un gobierno positivo, pero que no estuvimos como para trazar y hablar y construir políticamente. Me parece que en esa todos los actores políticos dentro de nuestro espacio estuvimos fallando. Es lamentable, pero bueno, esa es la realidad, hoy se van a definir un montón de cosas, espero que sea con el armado de lo más competitivo, de lo que más podemos llegar al ciudadano o a la ciudadana, los que van a ir a votar este año, que encima entre las elecciones provinciales y nacionales tenemos un montón, son cinco elecciones, con un despedimiento de la política en general. A ver, te perdimos el audio Gonzalo, a ver si pasó algo en tu computadora o es... No lo estamos escuchando Gonzalo, si es un tema de conexión, vamos a ver si... Te quedaste sin audio de golpe Gonzalo, te quedaste mudo, a ver si tocaste algo por ahí o es un tema de conectividad, vamos a ver ahora, a ver si podemos... Hola, disculpame, se cortó el audio. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué me decías? No, eso, que te habíamos perdido el audio, eso te decía. Digo, prosperó esta idea... Sí, dale. Y en lo local nosotros estamos... Bueno, vamos a presentar una lista con algunas pequeñas modificaciones, pero con el mismo equipo de trabajo con el que venimos, y bueno, y sinceramente no tengo novedad, nosotros el año, en el 2021 no tuvimos una lista opositora, ni en la interna, ni en las generales, y ahora la verdad, te soy sincero, no sé, y sinceramente no vi ningún movimiento, al día de hoy creería, creería que no hay ninguna lista opositora, pero no te lo puedo asegurar, y bueno, creo que estamos muy bien trabajando, y es más, nosotros ya definimos algo, ya medio que lo habíamos hecho en el 21, pero ahora va a ser mucho más marcado, en María Teresa para la candidatura nuestra, para la propuesta nuestra en lo local, no vamos a hacer campaña política, no vamos a hacer campaña política, y es una cosa que lo planteamos, y le digo, no es inocente, no es, incluso en todo caso vamos a hacer campaña política de que no hacemos campaña, o sea, vamos a dejar en claro que no queremos hacer campaña política, que la campaña política está en las diferentes obras, y en los diferentes programas, y en los diferentes proyectos, y en las diferentes actividades que se están llevando adelante, entonces, todos los vecinos, todas las vecinas de María Teresa, no es una gran ciudad, es un pueblo de 4.500 habitantes, sabe lo que estamos haciendo, trabajamos mucho con la participación ciudadana, con las charlas barriales, con las charlas sectoriales, ya sean en lo económico, ya sea en lo etario, entonces, bueno, la idea es esa, está planteado todo lo que hicimos en estos últimos años, me parece que no es necesario desgastarnos, desgastar al pueblo en una campaña, en un contexto de cansancio generalizado de la política y de la campaña. Gonzalo, ¿prosperó esa idea que tenían los presidentes comunales de armar lista de diputados? ¿Podieron llegar a un acuerdo? Mirá, no había un grupo de presidentes comunales, que estábamos nucleados en el foro de presidentes comunales del partido justicialista, en el que se planteaba hacer una lista de diputados. Este retroceso, nosotros teníamos claro que queríamos competir en esa categoría, ¿no es cierto? Después liberábamos, quedábamos todos liberados, a quien apoyábamos en la gobernación, a quien apoyábamos en la senaduría, pero queríamos abroquelarnos, ir todos juntos, porque consideramos que los presidentes comunales nunca tuvimos la participación, nunca fuimos los actores políticos, que sinceramente creo que nos merecemos, porque nosotros somos el paragolpe, somos los primeros sensores, somos el contacto directo con la gente, que no lo tienen ni los diputados, no lo tienen los senadores, menos los gobernadores, y ni siquiera lo tienen los intendentes. Porque nosotros vamos, vamos al almacén, vamos a la farmacia, vamos al club, y tenemos el contacto directo, permanente con la gente, tiene esa particularidad. Nosotros, si lo digo siempre, nosotros no necesitamos focus group, como que ahora están de moda. Los focus group nuestros, son cuando nos sentamos a comer un asado, cuando vamos a tomar un café, porque ahí, en esas reuniones, están todos, están todas los vecinos y las vecinas de nuestro pueblo. Entonces, bueno, creíamos que hubo una lista de diputados, en la que estuviésemos abroquelados todos los presidentes y presidentas comunales, nos daba una oportunidad política de ser actores considerados en la política. Este retraso, este retraso que hubo de otras definiciones, realmente nos complicó, pero lo que vemos positivo, que muchísimos, muchísimos presidentes y presidentas comunales, estamos trabajando en conjunto. Bien. Y va a ser muy definitorio lo que pase hoy, y mañana vamos a estar nosotros en Santa Fe, con nuestras listas locales, y definiendo qué es lo que hacemos, qué es lo que pedimos, qué es lo que exigimos, para pelear por un espacio que nosotros consideramos que nos merecemos. ¿Ya definiste a quién vas a acompañar como precandidato a gobernador? Mirá, yo considero que la persona más indicada hoy por hoy en nuestro espacio es Marcelo Lewandowski. Bien. Porque, bueno, por pragmatismo, lo considero muy buena persona, pero también por pragmatismo es la persona que más mide, la persona más reconocida, y me parece la persona indicada. Así que si él va como estamos trabajando en forma permanente para apuntalar su candidatura, hubo muchas idas y vueltas. Hoy, te repito, se va a definir si va a ser candidato o si no, o si sigue en el Senado. Si es candidato Marcelo, yo voy a estar con Marcelo. Y si no, voy a estar con una distrital, o sea, distrital se llama solamente con la lista de María Teresa, pensando en mi territorio, pensando en mi pueblo. Despegada de pertenencias provinciales, digamos, en la interna. Despegada de pertenencias provinciales, pero nos vamos a juntar con 30, 40, 50 presidentes y presidentas comunales en la misma situación, en sintonía, como para escuchar, ver y que se nos considere lo que nosotros ser escuchados. Que la comunicación en nuestro partido sea de ida y de vuelta. Porque muchas veces pasa, al menos con nosotros, que la comunicación, si bien se necesita un emisor, un receptor y un mensaje, es siempre en la misma dirección. No, queremos que sea de ida y vuelta. Gonzalo, fuiste muy claro. Te agradecemos por estos minutos y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Abrazo grande. Gracias a todos. Ahí estaba Gonzalo Goyechea, el presidente de la comuna de María Teresa, con definiciones muy claras desde la política, primero contando la experiencia del transporte en la localidad que es muy interesante. Creo que debe ser de las pocas localidades que tienen un transporte gratuito. ¡Gracias! ¡Gracias!